Bienvenidos a todos, ¿cómo están? Soy Constanza y hoy les voy a hablar sobre Calpasán, esta serie que yo venía esperando desde que se anunció que Yaral Torul y Denise Baizal iban a trabajar juntos de nuevo. Se estrenó ayer y en las redes se percibió como cierta decepción por parte del público hispanohablante. Aclaro que la serie en sí es muy muy buena, pero el protagonismo, por lo menos les estoy contando mis impresiones y las impresiones de las personas que leí en redes basándonos en el único capítulo que ha seguido emitido, que es el primer episodio. Y el protagonismo absoluto en este primer episodio estuvo a cargo de Timushin Sen, Adem, con su personaje de Adem, y tanto Yalar como Denise quedaron como personajes periféricos. Hay que decir que Timushin Sen es un actor excelente, no, excelentísimo y que tiene muchísimo prestigio en Turquía. O sea que está muy bien que tenga todo el protagonismo que tuvo. Creo que las críticas no son por la serie en sí, que es un drama que está muy bueno y que las actuaciones de todos están excelentes, pero creo que hubo tal vez como falsas expectativas por parte de nosotros, los hispanohablantes, que estábamos esperando ver una serie que estuviera completamente encabezada por Denise y por Yaral. Y al no ver eso, creo que eso fue lo que provocó cierta decepción, tal vez esa sería la palabra, o cierta incomodidad. Pero también hay que tener en cuenta que recién se ha emitido el primer episodio y que tal vez en los episodios siguientes se equiparen un poco más las cosas y la historia de alguna forma como que los incluya a los dos personajes que en este primer episodio quedaron como un poco relegados. Les cuento también que en cuanto al género estamos ante un drama familiar y que si bien va a tener una línea de romance dentro del argumento, que va a existir un romance dentro del argumento, que va a estar sí a cargo de Denise y de Yaral, este romance no es el centro de la historia. Bueno, pasamos ahora a la trama. El protagonista se llama Adem, que es el personaje interpretado por Timushin Esen, y él trabaja en un organismo gubernamental, una especie de casa de la moneda turca, y se encarga de realizar visitas guiadas al museo que hay en el lugar, en donde le cuenta a los visitantes la historia de la moneda en Turquía y también cómo es el proceso de la impresión de los billetes. Adem es casado y tiene dos hijos, un adolescente y un niño, y la esposa trabaja como seguridad. Por su parte, la hija adolescente está becada en un colegio privado muy exclusivo. La realidad de esta familia es que les cuesta muchísimo llegar a fin de mes y encima tienen que abandonar el departamento en el que viven, porque es un edificio muy viejo que va a ser derribado. Adem es un hombre honrado, es un hombre bueno, pero en ocasiones pasa de bueno a buenudo. Es como que se muestra muy pasivo ante algunas situaciones y en su pasado, en un momento de su vida, él había diseñado una de las planchas a partir de las cuales se imprimían billetes. Y él se sentía muy orgulloso de eso, de hecho había recibido como un reconocimiento por ese trabajo. Y el hijo menor, que es un niño y que sufre mucho bullying en la escuela, termina teniendo una pelea, una pelea bastante fuerte con un compañerito en la escuela. Y le dicen, estos compañeros le dicen que el padre es un don nadie, que es un fracasado, y que era mentira que él había diseñado un billete o que imprimía dinero. Entonces Adem, para el hijo queda muy triste, es un momento muy tenso, tanto para el niño como para el resto de la familia. Y Adem diseña un billete con la cara del hijo y lo termina imprimiendo en su lugar de trabajo, pero solamente él hace esto, solamente para reanimar al hijo y para demostrarle que él efectivamente había diseñado un billete, que tenía ese talento. Pero el chico termina queriendo comprar con ese billete y eso detona, que detona un tole tole. Adem por poco termina preso, su jefe no lo denuncia, pero sí le pide la renuncia. Entonces, para colmo de males, sobrellovido, mojado, Adem, además de todos los problemas que tienes, ahora se queda sin trabajo. Y acá es donde aparece Kartal, su hermano menor, interpretado por Yaral. Que Kartal, a diferencia de Adem, es medio delincuente, él trabaja para unos mafiosos, donde hay plata, él va, está detrás del dinero. Y por eso Adem estaba enojado con él, hacía mucho tiempo que no se veían, porque reprobaba el estilo de vida de su hermano. Pero Adem, luego de perder su trabajo y de perder su casa, porque al final la tienen que demoler antes, porque el edificio literalmente se venía abajo, y ahí es cuando, en esta situación tan apremiante, él empieza a pensar que los consejos tan poco éticos que le había dado su hermanito menor para hacer plata, o que siempre lo instaba a hacer plata a cualquier costo. Kartal siempre le decía a Adem que el mundo era de los ricos, como que había que avivarse, y que él tenía que avivarse para poder darle a su familia un mejor estilo de vida. Y Adem nunca le había hecho caso, nunca le hubiera hecho caso, si no fuera que está en una situación, está contra las cuerdas. Prácticamente todo en la vida le está saliendo mal, su familia se está derrumbando, y él necesita de forma urgente dinero, así que va a ver la forma de conseguirlo. Eso sería todo por ahora, cuéntenme si ya la vieron, y si quedaron conformes con la serie, o tuvieron la sensación de que Charal y Denise estaban pintados al óleo. Si les gustó este video, regálenme un like, y suscríbanse al canal, les mando un abrazo grande, y nos estaremos reencontrando en algún otro video.